Hola chicos, muy buenas tardes, ya las damos la más cordial bienvenida a la clase del chef Juan Porras en vivo de unos pancitos vamos a esperar chicos como siempre unos cuantos minutos para poder comenzar ya vamos ocho deus, vamos chicos como están, buenas tardes les saluda David Montalvo, uno de los chefs que también forma parte del equipo de Enas vamos a hacer unos deliciosos panes con el chef Juan Porras listo chicos, vamos a ir viendo que es lo que vamos a hacer Wilma Otañez, buenas tardes, hola mija como estas miren los ingredientes que vamos a trabajar el día de hoy hola chicos, hola con todos vamos ya pronto a empezar pronto a empezar miren, vamos de nuevo, vamos revisando nuestros ingredientes, no se olviden que tenemos nuestra receta ya anclada en nuestro video miren muchachos un pan sumamente rico vamos el día de hoy como están chicos, buenas tardes con todo nos puedo agradar a cada uno ya empezaron a mandar muchísimos mensajes miren chicos los panes ok vamos a esperar unos minutitos más para poder comenzar a trabajar chicos saludos a todos María Luisa un saludo gigantesco buenas tardes Mari Carlos de la misma manera Dicey hola, como están saludos desde Ambato Yesenia fuerte abrazo a todos en Ambato y en todas las partes del Ecuador en todas partes que nos están siguiendo miren chicos que chévere Lucia buenas tardes como están vamos a esperar unos cuantos minutitos más ya se están conectando ya estamos llegando si para que no se pierdan absolutamente nada de lo que debemos nosotros hacer si el chéon Juan Borras está ya alistándose está calentando ya para empezar a hacer nuestros panes del día de hoy Carla, Vivi, Silvia y Anitta desde Cruzita vamos ok listo chicos vamos a comenzar le vamos a dar la más cordial bienvenida al Chef Juan ok se interrumpió el enlace chicos cuéntenme como estamos cuéntenme algo pasó tenemos un poquito de fallas técnicas pero hemos regresado ya estamos por acá si algo pasó chicos fue el internet parece nos botó el día de hoy pero ya estamos de regreso estamos acá si se ve mejor cuéntenme chicos como estamos ok estamos bien vamos a darle la más cordial bienvenida si a nuestro Chef Juan Borras el día de hoy que nos va a ayudar con nuestros pancitos Chef buenas tardes buenas tardes Chef buenas tardes amigos bienvenidos a Enas Academia Culinaria les doy la bienvenida en esta tarde y hoy vamos a hacer un delicioso pan de manzana con canela si perfecto muy rico para una tardecita para un té nos queda espectacular este pan así que esta es la receta que les he traído el día de hoy muy fácil muy práctico de hacer si y muy sabros listo así que les doy la bienvenida una vez más a esta receta listo a quien no le gusta el pan no es cierto nosotros como cultura amamos mucho el pan no es cierto entonces por eso hoy les he traído este pancito que es una masa dulce si no va a ser tan tan dulce pero si es una masa este un poquito dulce listo así que dicho todo esto este amigos vamos a empezar listo así es esto la panadería siempre une a la familia es lo más bonito es hacer pan y que más que sea en familia no amasando formando los pancitos entonces esto lo podemos hacer en familia y así todos aportamos en algo listo así que vamos rapidito de mis ingredientes vamos que ingredientes vamos a utilizar el día de hoy tenemos harina si como ya les había dicho los que ya han estado en las clases anteriores harina sin polvo de hornear una harina este de fuerza si una harina de fuerza una harina la más económica que ustedes encuentren en el mercado esa harina es ya no vamos a comprar una que ya tenga polvo de hornear eso es importante listo de ahí cualquiera que no tenga polvo nos viene perfectamente listo que más vamos a utilizar huevo si vamos a utilizar un huevito perfectamente vamos a utilizar levadura si yo les puse en la receta levadura fresca o levadura seca en este caso yo voy a utilizar levadura seca perfecto así que esta nos va muy bien listo que más voy a utilizar para que sea un pedacito de dulce obviamente voy a utilizar azúcar listo azúcar blanca ya perfectamente vamos a utilizar esa si ustedes quieren cambiar por morena no hay ningún problema nos queda perfectamente igual con morena ya vamos a tener un grado un poquito más bajo de dulce si pero nos sirve perfectamente listo que más vamos a utilizar mantequilla si mantequilla margarina manteca cualquiera que ustedes quieran de las grasas listo así que vamos a utilizar eso y también importante en nuestros panes es la sal si así sea de dulce necesitamos el aporte de la sal porque esta nos ayuda a formar las costras de nuestros pancitos listo así que necesitamos un aporte de sal también para poder despertar nuestras papilas gustativas y poder degustar los panes si que más tengo acá amigos tengo pulpa de manzana si para que sea un pancito de manzana he utilizado manzana cualquiera que sea que sea el tipo de manzana verde roja la que ustedes deseen listo no hay ningún problema ok entonces esa es lo que vamos a utilizar y aparte que he hecho rayadura o manzana rayada no rayadura manzana rayada listo esto es lo que vamos a utilizar yo también puedo hacerlo en vez de rayar la manzana puedo cortarle en cuadritos pequeños y me va muy bien en mi pan listo en este caso yo lo que he hecho es les aconsejo una vez que he rayado mi manzana voy a pasar por un cernidor y le voy a aplastar para que salga todo el líquido listo porque si no hago esto todo el líquido que tiene la manzana este me va a humedecer mucho mi masa de pan y va a ser muy pegajosa entonces les aconsejo aplastarle fuerte con un cernidor para que salga todo ese jugo listo y acá está perfectamente ya está oxidada mi manzana no se preocupen lo que pueden hacer es en la licuadora obviamente que por la licuadora tiene el metalcito va a oxidar a mi manzana enseguida listo pero no importa esto que me va a aportar color si y mayor intensidad en el sabor de mi manzana entonces nos va muy bien listo y también voy a utilizar un toque de canela si la manzana va muy bien con la canela como extra les queda súper bien este pueden aumentar frutos secos este pancito ya esto podemos usar almendras nueces macadamia lo que ustedes quieran listo esto los doy como un extra para que lo puedan hacer perfecto listo eso tengo mis ingredientes chef tenemos alguna pregunta antes de avanzar tengo la madura fresca y te pongo la misma cantidad a ver chicos en la receta que ustedes ya tienen en la parte de abajo anclada si ya está ahí con un comentario fijo ahí está la receta les doy los dos valores un valor para receta fresca para levadura fresca y otro valor para levadura seca listo yo les puse las dos utilicen la que dice fresca en el caso que tenga levadura fresca y la que dice en seca en el caso que tengan seca listo no son las mismas proporciones cambiar la una con la otra cambia un poquito se pone menor cantidad en peso de levadura seca que le fresca listo alguna pregunta más chef o nos vamos perfectamente listo yo por tiempo lo voy a hacer chicos rapidito en mi batidora si ustedes no tienen batidora lo van a hacer a mano lo pueden hacer tranquilamente si lo que vamos a hacer es voltear poner en un bowl y vamos a empezar a mezclar todo y vamos a amasar a mano tiempos a mano se debe amasar por lo menos de 12 a 15 minutos para que para activar el gluten para desarrollar el gluten de mi masa que quiere decir eso que mi masa se haga elástica esta es la base de la panadería si es que yo no obtengo una buena elasticidad de mi masa no voy a tener un buen crecimiento y no voy a tener un pan esponjoso listo entonces tienen que amasar a mano aproximadamente de 12 a 15 minutos listo ahora lo que yo voy a hacer es en batidora la batidora es mucho más fuerte mucho más potente así que me voy a demorar unos 6 a 7 minutos para desarrollar el gluten de mi masa perfecto entonces esta es la clave amasar 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 hasta que mi masa sea elástica perfecto ok entonces vamos a arrancar y que voy a poner voy a poner mi harina perfecto voy a poner el azúcar listo podemos repetir como hacer la pulpa de manzana claro voy a poner mi levadura para poder hacer la pulpa de manzana lo único que hacen es pelar la manzana si pelan la manzana le quitan el corazón de la manzana y mandamos a la licuadora listo en la licuadora licuamos super bien hasta obtener una especie de puré listo les recomiendo si ustedes tienen los procesadores de jugo es mucho mejor porque ahí que va a pasar va a sacar el jugo super 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 este líquido o sea les va a salir bien líquido este jugo de manzana ok y esos procesadores mandan a otro lugar todo como el afrecho se puede decir ya lo 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 la fibra de la manzana les manda a otro posuelo y esa fibra es la que yo puedo utilizar en lugar de la manzana rallada listo pero si tenemos licuadora yo lo hice en licuadora lo licue bastante bien si es que no tenemos una manzana muy este húmeda o muy que aporte mucho líquido podemos aumentarle un poquito de agua para ayudar a la a la licuadora listo nada más o podemos adicionar un poquito de leche perfectamente en el caso que no sea muy líquida su manzana perfecto entonces hasta ahí estamos chef tenemos alguna pregunta más perfecto entonces que he puesto acá yo ya puse mi azúcar he puesto la levadura he puesto la harina si aquí mismo voy a poner ya mi canela en polvo si voy a poner la grasa permítanme una espátula no me gustó esta perfecto voy a poner la grasa que les había dicho que puede ser cualquier grasa si preferible este menos del aceite ok es preferible mantequilla margarina manteca de chancho manteca vegetal cualquiera de ellas ok perfecto que voy a adicionar acá también voy a adicionar el huevito si podemos cambiarle con alguna fruta la almacena por ejemplo la piña por supuesto podemos utilizar este piña haciendo con el jugo de la piña no es cierto igual podemos licuar y obtenemos el jugo de la piña no les aconsejo tanto que en esta pongamos los pedacitos de fruta listo la piña bota demasiado líquido y va a humedecer demasiado mi pan listo máximo les digo que lo hagan con el líquido de la de la piña si no ya no adicionar la fruta en si como en este caso la manzana podríamos hacer con cualquier fruta mora mango lo que ustedes quieran taxo tomate de árbol queda espectacular ya depende también lo podemos hacer de sal con frutas no solo es de dulce también podemos hacer un pan de sal perfectamente listo ahí estamos chef las personas que están comentando y preguntándonos cuanto de mantequilla en la receta dice 38 gramos así es si de mantequilla miren chicos ahora lo que voy a hacer es adicionar mi pulpa de manzana perfecto como les había dicho cualquier tipo de manzana no hay problema listo perfecto ahora esto voy a llevar a mi batidora o esto es lo que voy a amasar al comienzo si la sal la voy a poner después de batir un poco en mi batidora porque porque no quiere no quiero que entre en contacto con la levadura porque la sal le mata mi levadura listo y tampoco voy a adicionar la manzana si la manzana voy a agregar casi al final que yo ya haya desarrollado gluten porque si no si yo pongo cualquier seco una nueces pasas lo que sea si yo le pongo al inicio no se va a poder obtener muy bien el gluten se va a estar rompiendo por los pedacitos que tiene ahí listo entonces una vez ya desarrollado el gluten puedo adicionar este tipo de frutos o en este caso la manzana rallada listo perfecto entonces lo que vamos a hacer mira che va a hacer un acercamiento nada más de acá listo para que vean lo que está perfecto listo ahora yo solo voy a mezclar un poquito con mi gancho si ojo masas pesadas utilizamos este gancho si para pan ok no utilicemos las batidoras de casa las de mano si el rato que nosotros le mandamos estas masas nuestra nuestra batidora se va a dañar si así que hay que tener cuidado perfecto colocamos acá y lo ponemos listo acá de 6 minutos a 7 minutos es lo que voy a tardar en que se bata mi masa miren empieza a batirse un poquito también en este caso no se podría sustituir con algo la levadura verdad aparte una masa madre digamos de 7 minutos obviamente lo que nosotros podemos sustituir para hacer un pan si necesitamos la levadura si y si no tenemos levadura hay que hacer una masa madre lamentablemente es así solo con esas dos opciones tenemos si porque necesitamos de que la levadura que hace que nuestros panes crezcan si se llenen de dióxido de carbono y esto hace que este mis panes se inflen ok y puedan esponjar listo es como la levadura la el polvo de hornear hace en los pasteles actúa de la misma forma si pero en estos panes no podemos usar polvo de hornear porque el polvo de hornear es un poquito más que les puedo decir es más débil como para poder levantar una masa de pan por eso usamos levadura listo ok entonces le ayuda un poquito a integrar nada más para que vaya haciéndose la bolita perfecto listo ok mientras se bate acá chicos no se piden chicos que el chef nos está amasando en la kitchen aid para que no devorarnos tanto así es no lo podían hacer en un procesador no lo podían hacer en una licuadora si no tenemos kitchen aid si no tenemos una amasadora pues yo les recomiendo y creo que el chef también dirá lo mismo hacerlo a mano ¿verdad que sí así es esto lo podemos hacer a mano tranquilamente lo único que hacemos es mezclar todos los ingredientes sin orden específico y eso nos podemos amasar una vez que ya esté mi masa les voy a enseñar cómo amasar listo para que tengan un correcto amasado ya no se olviden chicos que para más secretos y más técnicas y más recetas tanto de cocina como de repostería tenemos los tomos si ya colgados en nuestra en nuestra plataforma si tanto de cocina de cocina obviamente y es de papel de repostería panadería si donde vamos a ver un montón de técnicas van a a tener resueltas sus dudas de qué elevador lo ocupo cuánto lo ocupo por qué lo ocupo cómo transformo la levadura seca la levadura fresca que es la mazamal etcétera etcétera además que esta semana estamos iniciando ya con la pastelería y la panadería saludable y para la gente que no puede consumir mucho azúcar pensando en ella y pensando en las técnicas que tienen que ver con esta clase de pastelería y repostería sacamos el tomo de la pastelería saludable chicos así es muchachos no se pierdan estos tomos hoy empezamos ya en la mañana con cocina internacional también entonces donde van a ver un montón de platos típicos de diferentes países listo no se lo pierdan hoy empezamos y también tenemos en la tarde a las 3 de la tarde no se pierdan les recomiendo el curso o el tomo de pastelería panadería sin gluten sin azúcar para las personas celíacas que no toleran el gluten y para las personas con diabetes que les va a ir súper bien está espectacular ese curso no se pierdan mucha gente ya está con nosotros que hoy arrancan y van a ver el tremendo curso que van a llevarse de hoy voy a agregar chicos nada más la sal no nos olvidemos es importante perfectamente mientras se va desarrollando el gluten yo obviamente yo ya tengo una masa reposada si porque una vez que ya se haya batido los 6 o 7 minutos de acá y que mi masa ya esté elástica yo lo que debo hacer esa bolita la voy a hacer leudar le voy a dar un reposo ok y miren yo acá ya tengo una masa reposada perfecto que tiempo lo voy a dejar reposar al ambiente tapadito yo en este caso lo he puesto con un plástico film lo pueden hacer con un mantel si lo pueden hacer con una funda plástica como que ustedes quieran si lo importante es que no entre aire para que no se seque mi masa y no se me haga difícil después este trabajar ok entonces una vez que sale de acá he puesto en un bowl 30 minutos que debe pasar mi masa prácticamente debe duplicar su volumen listo esta es solo media receta de acá en esta que he hecho acá porque la otra receta le ocupé para ya tener listos los panes o si no no vamos a alcanzar en tiempo ok así que yo ya tengo reposada y que vamos a hacer a formar nuestros pancitos perfecto entonces una vez que haya reposado lo que voy a hacer es retirar mi masa perfecto listo y lo que voy a hacer es desgasificar sacar un poco si sacar un poquito el aire porque como les dije se llena de gas adentro y cuando yo no saco el gas de mis panes me van a salir burbujitas y me va a salir deforme mi pan ok entonces hay que tener en cuenta eso perfecto voy a ver un cuchillito y que voy a hacer de la receta que ustedes tienen me va a salir aproximadamente unos 5 a 6 panes de cuanto de unos 80 gramos listo entonces yo lo que voy a hacer en este pancito lo único que voy a hacer es voy a cortar en 3 porque me salen aproximadamente 3 panes de esta receta perfecto miren tengo mi masita y ahora lo que voy a hacer que es voy a bolear le voy a hacer redondita como arañita ok voy a coger el pancito y voy a empezarle a hacer que gire para que para que todo mi pan o toda mi masa quede sumamente redondita y lisa perfecto que no haya arrugado ni por ni por ningún lugar si porque si es que acá se me arruga un poquito mi pan se deforme perfecto entonces tiene que quedar así miren super lisito super redondito para que me salga perfectamente voy con otra masa formamos listo y sacamos ok perfecto como les dije les va a salir de 5 a 6 pancitos si es que lo hacemos de unos 70 gramos aproximadamente ¿cómo podemos congelar el pan? perfectamente podemos congelarlo ahí cuando ya haya dado mi primer reposo ok ahí yo ya puedo coger y congelarle ponerle latitas así formaditos los congelo listo una vez congelado ¿qué voy a hacer? ya cuando esté seco lo puedo guardar ya en bolsas uno con otro no puedo congelar todos pegados de inicio porque se me van a pegar uno con otro listo los congelo por separado listo los congelo por separado y de ahí lo voy a poder este unir una vez ya congelado ¿cuándo yo puedo utilizar mi pan? cuando ya quiero utilizar mi pan ¿qué hago? saco del congelador pongo al ambiente que empiece a tomar ambiente y mi pan va a empezar a leudar va a empezar a crecer ¿sí? una vez que crezca vamos a mandar al horno y está perfectamente listo ahora yo lo que voy a hacer ya para formar ya tengo formado mi pan voy a poner en una lata en este caso yo tengo una placa siliconada o silpat ¿ok? ustedes que pueden hacer si no tienen esto mantequilla margarina lo que sea en la lata y listo ¿ok? lo único que voy a hacer es poner mis pancitos acá y aquí viene el segundo reposo listo otra vez lo vamos a dejar unos 45 minutos listo 45 minutos lo vamos a dar otro reposo para que mi masa crezca y mis pancitos van a duplicar prácticamente su volumen y ahí sí ya puedo utilizarlo para hornear listo ¿a qué temperatura vamos a hornear? 180 grados centígrados en casa en un horno normalito nos va a tomar en tiempo de unos 20 a 25 minutos aproximadamente ¿ok? así que estos pancitos yo los voy a dejar por acá que vayan leudando ¿ok? bueno chicos comentarles como les decía el día de hoy empieza ya la pastelería sin gluten así es una torta de guayabo una torta de zanahoria blanca y maíz morado galletas de mandarina y galletas de chocolate además muchachos a la gente que les fascina las empanadas como lo damos la semana pasada lo prometido es deuda el día miércoles de 11 a 1 de la tarde con la chef en Avivanco la directora de la escuela vamos a tener el curso de empanadas al horno chicos excelente empanadas ¿sí? de la misma manera para la gente que le gustan mucho las ensaladas y no tiene ya opción se les ha acabado las recetas el día jueves de 11 a 1 con el chef Washington Guerra vamos a tener el curso de ensaladas ¿sí? donde se verán diferentes técnicas diferentes recetas y por último chicos lo prometido otra vez es deuda vamos a tener el curso de manejo de boquillas igualmente con la chef en Avivanco la rectora de la escuela de 11 a 1 de la tarde para las personas que se quieren especializar en pastelería una de las cosas fundamentales es saber manejar sus boquillas ¿sí? las técnicas como hacer un merengue italiano que formulación etcétera 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 todo ese tipo de cosas y más van a encontrar en el curso de manejo de boquillas con la chef en Avivanco y decirles que la chef no va a 1 2 ni 3 años ya va ¿cuánto tiempo chef? más o menos 35 años chicos yo ni nacía ¿no? pero ella ya estaba en el mundo de la pastelería de la gastronomía así que recomendadísimo no se pierdan este curso de boquillas es espectacular el de empanadas ni se diga y el de ensalada si ya queremos comer un poquito más saludable no se pierdan con el chef Washington Guerra espectacular este curso el precio chicos 7 dólares 7 dólares chicos los 3 cursos cada uno les cuesta 7 dólares y para las personas que están preguntándome el tema de la panadería sin gluten lo tenemos en el curso que inicia el día de hoy así es tendríamos el curso de panadería sin gluten el miércoles programado con el chef Carlos Alarcón si chicos cualquier cosa ustedes saben que pueden preguntar a nuestros asesores si nos pueden escribir al número al 099 13 16 3 75 chicos ahí les van a decir todos todas las requisiciones que tienen los cursos les van a dar el cronograma de cursos que tenemos en la semana así es chef no se lo pierdan este no pierdan esta oportunidad tomen en cuenta que ustedes al acceder a los tomos si que nosotros disponemos y tenemos ya más de 400 recetas si en los tomos este van a tener acceso ilimitado a todos los videos paso a paso de cada receta así que les recomiendo y prácticamente les garantizo si ok miren chicos ahora oliendo a nuestro pan mi masa está elástica miren como ya la puedo estirar perfectamente si esto quiere decir que he desarrollado el gluten de mi masa ahora lo que voy a hacer es únicamente adicionar puede ser como les dije en este caso rayando mi manzana o pedacitos de manzana perfecto lo voy a batir unos minutitos nada más lo único que quiero es que se integre perfectamente a mi masa y listo y queda ahí mi preparación ok como les había dicho yo agrego estos nueces almendras lo que sea fruta en este caso la manzana zanahoria lo que ustedes deseen si esto agrego una vez ya obtenido el gluten de mi masa ok no antes listo ok vamos le voy a dar un poquito de batido perfecto listo yo que tengo acá un recipiente metálico de vidrio de lo que ustedes deseen ok lo único que he hecho es ponerle en la parte de adentro de mi bowl un poco de grasa si margarina mantequilla lo que ustedes quieran para que para sacar mi masa y poder mandarle al reposo al que ya ustedes dieron listo el primer reposo que se hace en masa completa perfecto así que eso les recomiendo perfecto ya está casi integrado todo en mi masa y como lo saben yo ya tengo horneados mis panes no es cierto porque si no hasta que leo del otro pancito yo ya debo sacarles los pancitos perfecto ahí estamos ya se está haciendo cheva acércate un poquito nada más para que puedan ver como va mi masa ya se está haciendo una bolita únicamente se está integrando mucho mejor los pedacitos de manzana y con eso está lista mi masa perfecto miren chicos no se olviden de compartir la receta para poder llegar a más hogares si cuando hagan los panes publiquen y etiquétenos porque todos los viernes chef que pasa sorteamos nuestros tomos chicos un día por semana si nosotros a las personas que hayan compartido si entran al sorteo de obtener nuestros tomos cualquiera que ustedes deseen tenemos ya 11 12 13 tomos que ustedes pueden elegir y no se pueden imaginar que cantidad de recetas es las que tenemos perfecto miren chicos tengo mi masa le hago una bolita y mandamos a reposar miren esta masita lo único que hago es cubrirla y le voy a dar 30 minutos de reposo si para que pueda este crecer y luego formar ya mis pancitos una vez que haya reposado esto y les tengo una recomendación mas y y muy importante si es de nuestro amigo infaltable en nuestras cocinas sagaz un lavaplatos espectacular arranca grasa si hace espuma inigualable perfecto para sacar toda la grasa de nuestra vajilla si de nuestras doyas de nuestros sartenes nosotros lo utilizamos acá nos va perfectamente si tiene muchos aromas espectaculares si tiene citrus power si lemon chelo tenemos frutos rojos un aroma inigualable y aparte que este también tiene glicerina si que nos ayuda eso suavidad a nuestras manos es super cremoso así que nos sirve espectacular los dejo por acá y listo eso es con la elaboración de nuestros panes ya hemos hablado de todo como hacer los procesos los tiempos temperaturas y ahora lo único que nos queda es ver como nos quedan los panes no es cierto y yo ya los tengo por acá mira chef nuestros pancitos buenazo riquísimo té manzana y canela la manzana la rallamos sin cocinarla sin cocinarla no necesitan cocinarla la manzana muchachos solamente es cruda rallada y listo como les había dicho lo hacen rallada pero lo escurren si le escurren para que no tenga más líquido porque si yo le pongo a mi manzana los pedacitos y al final sin escurrir todo el líquido que tiene la manzana boto a mi masa va a mezclar y se me va a hacer pegajosísima porque va a botar todo ese líquido y ya tengo exceso de líquido en mi masa perfecto mira chef que nos falta hacer también la partida listo vamos a ver como nos quedó los pancitos y la esponjosidad que tiene miren chicos que rico si imagínense miren imagínense con este nueces esto si es espectacular ya depende de esto super esponjocito se fijan como está mira regresa a su estado eso quiere decir que tiene mantequilla que tiene huevos y nos va espectacular listo espero lo hagan en casa cuando lo hagan también participan las personas que compartan si sus fotografías ahí pueden enviarnos hoy hice el pan y me quedó espectacular y también entran al concurso listo chef chef una pregunta estos panes se los pinta con huevo antes de de entrar al horno y cuánto tiempo aproximadamente en el horno y la temperatura perfecto yo este color que obtengo acá es al natural si es natural no le he puesto huevito pero ustedes lo pueden hacer baten un huevo le ponen un poquito un chorrito de leche lo pintan y les va a dar un brillo si este es un color opaco si a mi me gusta así ok pero si ustedes le pueden poner huevito les va a quedar brilloso perfectamente y les va a quedar muy bien tiempos en el horno como les dije 180 grados más o menos de 20 a 25 minutos ojo en un horno normal de casa si yo tengo un horno como el que nosotros tenemos acá que tiene un ventilador dentro si este va a tardar un poco este va a reducir su tiempo ok y este tiempo lo voy a hacer primero a 170 grados de temperatura y me va a tardar de unos 12 a 15 minutos listo esos son los tiempos y temperaturas que manejamos en panadería más o menos alguna pregunta más chef antes de irnos estamos perfectos no se pierdan los tomos pregunten pregunten por nuestros tomos sin compromiso les van a enviar los detalles de cada tomo en los tomos hay más de 40 más de 50 recetas en cada uno y al costo de qué de 25 dólares vienen los tomos por 50 recetas a menos de 50 centavos cada receta y con videos ilimitados si de este cada procedimiento de la receta con cada uno de los chefs listo así que pueden tener acceso de aquí a 50 años cuando ustedes deseen pueden revisar los videos ok listo les agradezco esto ha sido todo por hoy les dejo con mis pancitos perfectamente esponjosos super aromáticos ok les agradezco les espero en una próxima oportunidad me despido mi nombre es Juan José nos vemos en una próxima bendiciones a todos Gracias.